Música Bueno, es todo un viaje de ritmos del Caribe, representados en una fusión perfecta, le llamaría yo, entre el pop, entre la naturaleza de Lucas y de todos sus hits que ha tenido, todo su trabajo, es una mezcla perfecta con lo que está pasando ahorita y lo que estamos haciendo con todos esos sonidos del Caribe que enriquecen y llenan de colores a teatro. Música Muy natural, mucha agua, mucho verde, queremos plasmarle eso a la música de este gran disco que es como eso, como estar relajado, como el ocio, como que la parte creativa siempre esté en un plano muy tranquilo para que se pueda manifestar de la forma más bacana del viaje musical del Caribe. Música Hay que tener claro que queremos poner a soñar a la gente, que queremos que la gente entienda en el creer, cuando crees, creas, de eso va cargada esta obra pues escrita con todos los estándares pues de calidad y nos hemos sentado a plasmar como todo ese positivismo, esa buena vibra que queremos que lleven las canciones. Música 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 Música